Conseguir que el alumnado se forme de manera práctica para que tengan más oportunidades en el mercado laboral es una de las pretensiones de la Cátedra Stadler UPV que ha presentado sus actividades para este año. Así, en los proyectos que desarrollen los estudiantes participarán conjuntamente un profesor de la UPV y un ingeniero de la empresa. La idea es aplicar toda la teoría que nuestros alumnos conocen por las clases que han recibido con la ayuda de un ingeniero Stadler que le dé un punto de vista práctico y real de qué se hace con esa teoría en la empresa. La Cátedra Stadler UPV es heredera de la Cátedra Boslo tras la compra de esta empresa por la suiza Stadler Rail dedicada a la fabricación de trenes. Durante la presentación de actividades han mostrado parte de su producción más avanzada en trenes y locomotoras que venden a nivel internacional. A través de la Cátedra se fomentan las prácticas en la empresa en la que un elevado porcentaje de ingenieros proceden de la UPV. Las actividades organizadas para este año son muy variadas. Vamos a ofrecer ahora, por ejemplo, formación a los alumnos de forma gratuita en software de interés ferroviario. Se van a intentar ampliar mucho las colaboraciones con la Cátedra Stadler. Vamos a potenciar las visitas de los alumnos de la UPV a la empresa y a la factoría para que vean realmente lo que es una factoría de cerca. Además se realizan trabajos de fin de grado y de fin de máster en colaboración con Stadler y se ha convocado el premio de diseño y el premio a la excelencia en ingeniería en diseño industrial y desarrollo de productos.